Invitamos a la alcaldesa a un desayuno que ella aceptó un desayuno al estilo nuestro un churrasco, palta, un tecito, un dulcecito, algo Agradezco al sindicato de Ferias Libres El Mirador especialmente a Gloria por hacernos esta invitación compartimos un desayuno pero que también fue una mesa de trabajo que nos permitió visibilizar distintas problemáticas Hasta el día de hoy habíamos sido absolutamente invisibilizados no escuchados y por lo menos ya dimos el primer paso de acercamiento donde hemos podido mostrarles en terreno cuáles son nuestras dificultades qué es lo que pedimos y por qué lo solicitamos Necesitamos urgente avanzar en el ordenamiento de las Ferias Libres y también abordamos la problemática de lo que va a significar el ensanchamiento de los rasuri con las Ferias Lagos Palacios así que tomamos algunos acuerdos que nos van a permitir afrontar estas problemáticas que tenemos en la comuna Compartió con la gente, ya no una alcaldía que esté en un Olimpo lejano y distante, inalcanzable, sino que cercana, llana y sentada con nosotros tomando desayuno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!